EPS Sura radicó oficialmente solicitud para retirarse del sistema de salud. Nuevamente hay incertidumbre en el sector de la salud en el país luego de conocerse que la EPS Sura, que cuenta con más de 5 millones de afiliados, anunció que transformará de manera profunda su modelo de negocio y se retirará de la prestación del servicio de salud ante la crisis que atraviesa el sistema. En una rueda de prensa, Juliana Francisca Llano, de la Junta Directiva de Sura, aseguró que radicaron ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia a través de un programa de desmonte progresivo. Según explicó, es un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y dirigente. Se trata de una decisión que evaluaron a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia. Asimismo, indicó que desde Sura tomaron esa decisión para anticiparse a lo que ya ha sucedido con otras EPS, como compensar, también retiro voluntario y sanitas intervenida por el gobierno, y para realizar un traslado ordenado de sus más de 5 millones de afiliados, así como realizar los pagos a los proveedores. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram